No despertar ni una noche más conmigo No hecho, hecho está, de nada me arrepiento Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento Ya no te pertenezco y ese es tu castigo No despertar ni una noche más conmigo No hecho, hecho está, de nada me arrepiento Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento Sufre como yo sufrí, sufre Llora como yo lloré, llora Sufre como yo sufrí, sufre Llora como yo lloré, llora Llora, llora Llora